Bueno, aquí comenzamos con nuestra cámara en vivo en el paseo hasta la noche donde la gente pues empieza o ya está tratando de terminar sus compras de último minuto en esa zona de la ciudad. Nuestro satélite pues nos muestra cielos despejados, no hay lluvia en el momento, pero sí un sistema de baja presión que trae, como le voy a mostrar ahorita, un poco de calor a California. En esos momentos temperaturas por debajo de los 60 grados en la mayoría de nuestras ciudades, el termómetro desciende a los 32 grados en Big Bird, se está buscando pues dirigirse a un clima mucho más frío, ahí lo tiene, también teleférico de Palm Springs abierto y con temperaturas en los 44 grados, vientos futuros en calma en la mayoría de nuestras ciudades, es lo que nos reporta pues este pronóstico, todavía sí superarían las 25 millas por hora a eso de las 9 de la mañana, de mañana miércoles en zonas como Desert Hot Springs, pero después parece que van a disminuir pronóstico extendido en su pantalla, pero ante las temperaturas altas, como le digo, este sistema de baja presión que trae un tiempo mucho, un poquito más cálido en la zona, incluso con temperaturas por debajo de los 75 grados, y aquí tiene nuestra cámara en vivo en Palm Springs, donde se nota pues más movimiento a esta hora de la noche, ahora sí su pronóstico extendido, temperaturas máximas en los 74 grados mínimas en los 48, ideal este fin de semana de Navidad, donde las temperaturas para el día domingo van a alcanzar hasta los 80 grados. ¡Gracias!